Tres familias mexicanas que lo único que quieren es amor. Buenas noches, padrecito. Buenas noches, Fátima. ¿Está mi hermana? La ceñito no está. Fue a ver a la bruja de su madre. Ay, Fátima. ¿Pero estoy yo? ¿Está usted? ¿Posta a la mesa llena de velitas? No sé, piénselo. Ok, acepto. ¿Acepta? Un vasito con agua de limón, por favor. Le voy a hacer el agüita de limón más sabrosa que haya probado. Los limones ya están bien maduros. Como la gente madura. Así debíamos de platicar tú y yo. Madura, madura, pero si estabas como chamaquita. Así babiabas, como si estuvieras viendo al brapi. Esa es una mala comparación, chacho. ¿Por qué? Porque a mí ni me gusta el brapi. No, no, el brapi no te gusta. Pero ¿qué tal el Israel? El Israel sí te gusta, ¿verdad? Sí te gusta. Yo no sé por qué me alarmas tantos panchos cuando veo a la Yes. Por lo menos la Yesenia sí está guapa. ¡Ah, está guapa! Pues sí está guapa. ¿Ah, está guapa? Bueno, guapa, guapa. No, pues, está como diferente, como exótica, como frondosa, pues. ¿Cómo te atreves a decirme aquí que esa vieja lángara está frondosa en mi propia casa? Pues es que sí está frondosa, está... Yo no estoy frondosa, no estoy frondosa. Ira, Ira, Ira. ¿Qué, no estoy frondosa? Bueno, ya, 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 está bien, me equivoqué, pues. Las dos están frondosas. Las dos estamos frondosas. Yo debía ser la única frondosa en tu vida. Con razón siempre te tira a los perros porque tú la miras con tus ojos. Ay, pero si a Chubú, el conejo hablando de planificación. ¿Y tú? ¿Y tú qué me dices? ¿Cómo miras al Israel, eh? Se te cae la baba. ¿Qué onda, Bela? Bájale a tu ritmo, si no vas a acabar a Dolorida tres días. Ay, y tres noches. Y así, cero necesito pretextos. ¿Pretextos? ¿Como para qué? Para ganar tiempo y arreglar mis asuntos con el más allá. Ay, Tati, si es que si te cuento vas a pensar que estoy cucu. Pero me están vigilando. No. ¿Por? Pues por un asunto con Gonzalo. Ay, no, Bela, a ver, eso es normal. O sea, nuestros maridos son celosos y nos ponen detectives, pero X, yo conozco mil formas de poderlos esquivar. Si quieres, te lo paso. Ay, ay, obvio no es eso. El que me vigila es... Bela, no hay cámaras. Ay, no. El que me vigila es el de azar y siento que está en este mundo y que me está asechando y que me está observando todo el tiempo. Ya, o sea, como un alma en pena. No, más bien como un marido celoso que me está vigilando todo el tiempo, todo el tiempo. Ay, Bela, estuviste con él muchísimos años. Es normal que todavía lo sientas. ¿Hasta cuándo estoy con Gonzalo? A ver, no. A ver, ahora sí te me estás poniendo súper freaky. O sea, ¿tú me estás diciendo que piensas en el azar cuando estás con tu nuevo marido? No, es que ese es el problema. ¿Que no piensas? No, que... Pues que sigo siendo viuda, que Gonzalo y yo... ¡Ah! ¡No! ¿Todavía no has tenido relaciones con tu nuevo marido? No, no, a ver, no, no, no. Lo tengo en ayuno hasta que... hasta que me dé su clave del celular. Ah, ya, o sea, ya, ya, es claro. Gracias por tu discreción, amiga. ¡Au! ¡Ay, pues yo cómo iba a saber! ¿Qué historia tienes tú con ese matón de cuarta? Dímelo ahora. Ay, ya, dejémonos de dramas. Vamos a amarnos. Pero... Ay, mira, no debemos dejar que nada ni nadie se interponga entre nosotros. ¿Puedo estar tranquilo con el mugroso ese de Israel? No me va a llamar la atención nomás porque está... ¡Alto! Guapo. Tiene sus ojos verdes y acuerpados. ¡Ah, por favor! Teniendo acá todo esto... ¡Claro! A mí tampoco me llama la atención la yes, nomás porque está así altota y frondosa y tiene su chanfle. ¡Claro que no, chaparra! O sea, no hay bronca. Entonces, por así... ¿Ya está? ¿Sabes que sé que hay los dos? Bueno, ya. ¡Arriba, arriba! ¡Toma discreta, Barbie! ¿Ya me vas a contar de tu no novio? Ay, ¿quién no es mi no novio? ¿Segura? Está guapetón. ¿Se te hace? Sí, tiene ondita, sí, muy casual. O sea, puedo caminar con él por el zócalo con cero miedo. Igual. ¿Cómo se llama? No sé, jamás me lo dijo. No te pases, Fer. Ya han pasado tantas cosas juntos y no sabes cómo se llama. Dilan. ¿Marco? Ya sé. Tiene toda la pinta de Álvaro de la Fuente Escabaleta. Estás muy intensa, Barbie. Oli. Y tú muy buscada, Fer. Bueno, yo dejé mi notebook en la clase. Allá te veo. ¿Qué hubo? Oye, es que te estaba buscando porque pensé... No, 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 digo que ir a clase. Bye. Bye. No, pero espérame, déjame que... te cuente. Ay, buenas noches, disculpe la molestia. No, no es molestia, buenas noches. ¿Y usted quién es? Ay, disculpe la interrupción, le decía a su esposo... No, Fátima no es mi esposa, ella es la ayudante de... Asistente. Ella es la asistente de mi hermana, la señora de esta casa, pero pásale, por favor, pásale. Ay, gracias. Y bueno, pues, ¿qué es lo que usted quiere? Ah, yo vengo a invitarlos a las jornadas populares de la colonia auspiciadas orgullosamente por la policía a la cual yo represento y la cita es a las 10 de la mañana. Ay, qué lástima. Justo a las 10 de la mañana tenemos un montón de cosas que hacer. Pero ¿sabe qué? Usted puede regresar, pues, no sé, en dos días, en una semana, en unos meses, o quizá nunca, ¿verdad? La verdad, hoy se... Ay, ojalá se pusieran a dar una vueltecita, ¿eh? Me encantaría vernos por allá. Y... Bueno, ya no nos molesto más. De hecho, yo también ya voy de salida. La acompaño. ¿Ah, sí? ¿Sí? Gracias. Fátima, por favor, le dices a mi hermana que vine a buscarla, ¿sí? Descansa. Buenas noches. Ay, mi... Pero... Pero ni se tomó él. Agüita de limón bien fría, eso es lo que me quitaría la sed que traigo. Gracias, señores. Ahora sí, a casa, a escuchar los reproches de la Tatis. Bendito tú, que seguro sigues de luna de miel. Ni creas, ¿eh? No es para tantos. ¿Cómo? ¿A poco ya tan rápido se les apagó el fuego? Yo pensé que Bel era de armas tomar. ¿Qué pasó, César? Más respeto. Ay, 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 perdón. Yo lo digo por Eleazar. Que fíjate que nunca le puso el cuerno. Y cuando un hombre es fiel, es porque no le falta nada en casa, ¿eh? Precisamente es por Eleazar que no hemos podido consumar nuestro matrimonio. ¿Qué? Se me hace que me estás chamaqueando, ¿eh? No, en verdad. Entre Bel y yo no ha habido... nada. ¿No le han puesto a Jorge al niño? ¿No le has echado queso al taco? Yo no sé cocinar. Lo que sí te digo es... ella no ha superado la muerte de Eleazar. Fue mucho tiempo juntos y la entiendo. Siente que en algún momento ella lo está traicionando. ¿Qué pasó, my girl? ¿Así hace mi chava? No, vas a decir a este cuate qué onda, no, ya me está acosando, me está persiguiendo, no, nada de eso. Y mira, en realidad lo que pasa es que soy bien burrísimo para eso de las chavas. Pero sí te quería decir desde la otra ocasión que tú me gustas harto, ¿no? No, hartisimísimo. Ya, too much, me estás acosando. No, no, oye, es que... ¿Qué haces a estas horas de la noche? Me estás siguiendo. No, que no, nomás quiero saber si estás bien. ¿Sí, desde cuándo? Pues desde que los mugrosos de los rateros te robaron tu cell phone. Ah, sí, mi héroe. Y bueno, de una vez dispensarme, ¿no? Pues por haberte incomodado en este momento, por estar ahí de intrometido en tu clase, ¿no? Y por andar de chismoso con tus amigas y por lo que venga. El instinto mata el remordimiento. Una fuente de mariscos, ostioncitos, flores, un vinito blanco, ¿a quién se le niega? Unas velas de esas que tanto les encantan. ¿Tú crees? Claro que sí, compadre. O si no, nunca falta el elemento sorpresa. Juegos en la cama. ¿Qué? Sí, pues el disfraz de superhéroe te funcionó cuando se conocieron, ¿no? Inténtalo una vez más. Total, que pierdes, mi superhombre. O sea, ¿me vas a seguir acosando? Cuidando, que es muy distinto, ¿eh? Si quieres de lejitos, pero si tú me lo permites. Ok, pero solo si me dices quién eres. O sea, ¿estudias aquí, trabajas o qué? Sí, bueno, te voy a decir de true, o sea, sé la verdad. Ahí te va. Soy becado. Sí, soy becado. Y es que en este colegio me tienen como una superstar, o sea, una estrella, ¿no? Dicen que soy brillante, brillantísimisísimo, ¿no? Pero me quieren tener bajo perfil. Ya ves que ahora la competencia de cazatalentos está bien, ¿no? Difícil. Y entonces, pues, antes de que me lleven a las Europas. Qué interesante. No, ya ves. No te creo, pero eso de contar historias se te da. Ah, pues, a sus órdenes, my lady. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Pero si me tratas de lady, ¿hasta aquí llego a la amistad? ¿Amistad? ¿O se hace que ya somos friends? ¿Amiguísimos? Solo si me dices cómo te llamas, Lord. Lord. ¡Chayán! ¿Qué? ¡Chayán! ¿Chayán? No, no, no. Obvio tuve que haber escuchado mal. Dijo Jan. Sí, dijo Jan. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay! A ver. Sigue el camino de las flores. ¡Ay, me encanta los acertijos! A ver. Nada se compara con tu belleza. ¡Ay, chiquito bebé! Te encontré en los cielos y supe que eras mi angelita querida. ¡Ay, cosita! No hay escapatoria. No hay escapatoria. Prepárate para volar de amor. Tres familias. Tres familias amorosas, enredosas, preocupadas como todos por la lana, los chamacos, la pareja, dispareja, por la renta, la hipoteca, camioneta, bicicleta, o si vas por la banqueta. Tres familias, y la fiesta, la pachanga, los negocios, la chambita, la oficina, vacaciones. Tres familias, siempre unidas con anhelos y esperanza de un futuro allá en el barrio, el edificio, la mansión. Tres familias, tres familias, tres familias, y las deudas, y los gustos, y los gastos. Tres familias, tres familias mexicanas, diferentes, e igualitas, futboleras, bien llaneras, bien tanqueras, que lo único que quieren es amor. ¡Tres familias! ¡Todos estamos bien! ¡Ay, no puedo! Perdóname, no puedo. ¿Por qué? ¿Por el difunto de tu marido? Ajá. ¿Todavía lo amas? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Eleazar. No que no. No te vayas a burlar, pero... Es que... siento que Eleazar no aprueba nuestra relación. Eso no va a pasar. Los fantasmas no existen. Ah, o sea, ¿piensas que me lo estoy inventando? No, pero... los fantasmas son tonterías de niños. Ah, o sea, me estás diciendo tonta y niña. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Uf! ¡Fantasmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vela! ¡Velita! ¡Espérame! Ojalá que mi marisita, mi bichita me haya hecho algo de cenar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muero de hambre! ¡Coyito! ¡Ajá! ¡Bichita! ¡Tápate! ¡No te vaya a dar una gripa, mi amorcito! Soldado de fuego, hoy vamos a jugar al genio de la lámpara. Todos tus deseos son órdenes, amo. ¿Todos? ¡Todos! ¿Todos? ¿En serio? ¿Todos? ¡Todos! ¡Todos! ¡Dime! ¡Dime qué quieres! ¡Siete tacos al pastor con mucha cebolla, poquito de piñita y un chesco rojo! ¡Coyito! Lo único que te vas a comer es el postre. ¡Ay! ¡Hiciste pastel! Yo soy el postre. Te voy a comer a mordidas, caperucita. Sí, lobo, sí. Sí, lobo. Vas a ver, te voy a hacer tocar el cielo con todos mis encantos. Sí, ven, no puedo esperar. Ven, ven. Cuidado, chacho, cuidado. Sí, ven. No puedo esperar. No, 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 no. Espérate. ¿Antes? Pues cántame aunque sea una canción así romántica. ¿Eh? ¿Ahorita? Sí. Una de... de Espinozapas. No, esa mejor te la canto el próximo viernes. ¡Ah! ¡Chacho, ya! A ver, ¿cuándo se te quitó lo romántico? Ay, sí, ¿no? Dijiste, ya vivo con ella y entonces ya no la conquisto ni nada romántico. Ahorita, ahorita la canción, ahorita la canción. Sí, pues, ¿qué te cuesta? Sí, está bien. Bueno, una de Luismi. Luismi ese es clásico, ¿no? Este... ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Órale, ahora sí vamos a darle. Chacho, no es posible que no merezca ni siquiera una de tus canciones románticas. Pero... No es posible. No se vale. Ok, intentémoslo, solo quiero hacerte feliz. Te amo, Vela. Ay, Arigatogoshaimata. No. 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 Dame una G. Dame una O. Ay, no, 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 no me gusta la violencia. Si esta situación persiste, lo mejor será... ¿El divorcio? No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a terapia. Ay, muy buena idea. Y así el celibato no te va a provocar traumas profundos. No, no me entendiste. Terapia de pareja. ¿Qué? Ay, no. Eso es como para parejas con problemas, ¿no? ¿Y cómo le llamas a esto? Esto, cama. Ay, ok, Gonzalo. Dame un poco de tiempo, ¿sí? Y si en un año no lo he superado, entonces vamos. ¿Un año? No, 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 no lo puedo creer, Bela. Un año es demasiado tiempo. Y la verdad, Bela, yo te amo. Ay, no manchen. avisen patrones, denme el día o algo. No sean así. Fatimita, apaga la luz. ¿Para qué? Si ya vi todo. Me arben mis ojos. Ahora voy a tener pesadillas y voy a estar vomitando todo el día. espantéate, ya, deja de verlos. Ay, pues es que del patrón no me lo imaginaba con esas piernitas. Usted es otra cosa, patrona, porque tiene una carota de pervertido. Fatimani, ponda cátate a confianza. Sí, yo no soy la que está ahí abajo toda embarrada. Fatimita, es que ella tenía hambre y ella tenía ganas y cuando se juntan las ganas con el hambre... Baby, no le cuentes nuestras intimidades. No, hombre, patrona, pues ya les vi todititas sus intimidades. ¿En serio? ¿No vas a cooperar ni un poquito? Ay, chacho. Ay, nada. Es que una necesita motivación. Bueno, hasta para prender el boiler le trabajas un poquito, chacho. Tú por eso, dame chance, hombre, un ratito. Vamos, dale. No, no. Bueno, ya. Ayuda, ayúdenme, por favor. Ayuda. Casimiro no aparece. Vamos a hacernos los dormidos como que no escuchamos nada. Le he llamado como 30 veces y no me contesta y eso nunca pasa. Él siempre está al pendiente. Ayuda. No le hagas caso, Chabela. Ahorita se aburre y se va. No, chacho. Algo le pasa a mi mami. Ya te oí, gargajo, renacuajo. En lugar de decir tanta tontería, deberías de vestirte y salir a buscar a mi Casimiro. Ay, mi Casimiro, mi Casimiro. Oye, neta, qué linda por quedarte aquí conmigo. Ya sé, valgo un mil. Pero no te preocupes, sé cómo están las cosas en tu casa. Ya sé, odio estar ahí, neta. Bueno, ya me tengo que ir. Pero suerte, ¿eh? Bueno, igual no te preocupes porque mi chofer ya viene, ¿eh? Hola, cara de bola. ¿Qué haces aquí? Me estás empezando a asustar en serio, ¿eh? Ah, ¿qué no? ¿Quedamos que me dabas permiso de cuidarte cuando yo pudiese? Ay, me ha costado el personal, qué tierno. Tranquila, chaval, nomás viene por un coffee. Sí, bueno, yo ya me tengo que ir. No, stop. Es que antes de que te vayas sí quisiese darte un obsequio. ¿Un regalo para mí, en serio? Bueno, más bien es un detallito, ¿eh? Fer, felicidad y enorme regalas. ¿Qué pasa? hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué pasa, mamacita? Casimiro, Casimiro, no aparece, no aparece por ningún lado, mi Casimiro. ¿Y esas lágrimas son de felicidad o de tristeza? Ay, cállate, madrila asqueroso. Feo entre los feos. Una uña de mi Casimiro vale tres veces más que tú. En eso sí tienes razón, porque el Casimiro usa las uñas de los pies, ¿no sabes? Como gavilanes tuyentes las uñas. Ya, ándale, gusano, vístete y velo a buscar a todos los hospitales. Ándale, córrele. Hospitales, vamos a empezar primero con los bares, las cantinas. Ay, San Barrilito, que aparezca mi gordito y Sanito, Sanito. Tranquilo, hombre, vámonos, vámonos, tranquilo, cállense, cállense, va a aparecer. No, no me toques. Va a aparecer, no se ponga así, ni que nada. A ver. Ay, Fer, me tenía súper preocupada, ¿dónde estabas? Bienvenida. Y, bueno, ¿cómo te fue? ¿Ya cenaste? ¿Quieres que al chef te prepare algo? No. ¿Y qué tal si nos tomamos un tecito para cerrar el día, relajadas, una platicadita, tranquila? Yo estaba súper tranquila hasta que llegué aquí. Fer, te juro, me estoy esforzando para crear una bonita familia. Sí sabes que no eres mi mamá, ¿verdad? Así que bájale tres rayitas a tus farsitas porque nunca lo serás. Obvio que tu mamá es tu mamá, yo solo quiero ser tu amiga. Ya sabes, que platiquemos de todo, que vayamos de shopping juntas. No, a mí no me vas a engañar tan fácil como engañas a mi papá. Fer, no, no, tú querías hablar, ¿no? Ahora me escuchas. Conozco súper bien a las de tu tipo. Eres una interesada que se murió su esposo rico y claro, necesitabas un suplente y pum, seduces a mi papá. ¡Fernanda! No le hables así a Bela. ¿Ahora te pones de su lado? Yo creo que lo mejor es que ya vayamos sacando las cosas del Casimiro ese. Ese cuate, yo lo conozco, no va a regresar, suegra. Ya deja de molestar, inútil. Ay, chacho, yo estoy preocupada por Chayán, mira Laura Kessy no llega. Tranquila, mi amor, es el Chayán, ya sabes, es muchacho, seguramente está ahorita cotorreando y ahí con sus amiguitos o hasta está conociendo unas ladies, ¿eh? Tranquila, chaparrá, ¿eh? ¿Sabían qué? El café procede del norte de Etiopía. ¿Usted qué hace? Despierta estas horas, váyse a dormir. ¿Y que cuando lo tomas te da un empujón de energía? Galledita, ¿tomaste café? Soy un dinosaurio, piso, bruño, muerdo. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Qué fuerte. Claro, yo soy la villana y ella es la víctima y después mandan a la pobre niña rica a un internado para deshacerse de la molestia, ¿ves? Ya la quieres más a ella. Hija, ven acá. La verdad es que buscar trabajo me está costando mucho, trabajo es el trabajo que más trabajo me ha costado de todos, los trabajos, porque yo sí estoy buscando trabajo, ¿no? Como el casimiro ese que nomás le está exprimiendo, suegra. Mira, deberías restregarte el hocico con jabón antes de hablar de mi casimiro. No digo en serio, la está chichifeando, suegrita, piénselo bien. Bueno, aparte de feo e inútil, eres un intrigoso. No, pero ahorita te lo voy a quitar para así. Se lo estoy diciendo en buena onda, suegra. Es que tú también. Mira nada más, chinicuil. Pobre casimiro, ahorita seguramente estás sufriendo tirado ahí en una cama de hospital y tú manchando su nombre. ¡Ay! Soy grande, ya me quemé, hombre, por su culpa. Caray, se lo estoy diciendo. ¿Qué? Mi casimiro, mi casimiro. Ahí está. ¡Chayán! ¡Familé! ¡Mi castro! ¡Mamá, astro! Oye, chaparro, ¿dónde andabas? Se me hizo tarde en la chamba. Pues avísame, hombre, para eso te di el teléfono. ¿Ya comiste? ¿Eh? No, verdad. ¿Te sirvo algo? Siéntate. Dale. No, no, le sirves puras habas. La comida que hay aquí es para mi casimiro y nadie más. ¡Ay, cosita! Traes la pubertad toda alborotada. Ahora más que nunca necesitas una hija. ¡Ay! Mi casi. Ahí está el casi. ¡Cacitos y adiós, que está bien! ¿Eso? No, no, no. ¡Ah! Mira, no vas como bien el casi. ¡Ese es bien! ¡Chumba, chumba! ¡Chumba, chumba! ¡Ese! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estás lleno de lápiz labial. ¿Qué es esto? Estuviste con una vieja, ¿verdad? Dime, ¿qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Ay, mis pelos! ¡Tap, top! ¿Se puede? ¡Claro! Pásale, ¿cómo estás en tu casa? Ay, Fer, te juro que vengo en son de paz. Ok, gracias, bye. Ay, creo que olvidé la servilleta. ¿Quieres que platiquemos del niño que te gusta? O sea, ¿cómo? ¿Primero esculcas mis cosas y después vienes aquí con tu sonrisita? ¿Ves? Eres igualita a todas las madrastras de los cuentos. Exacto, eso eres, la madrastra. Por favor, no me digas así, ¿ok? Siento horrible. ¿En serio? ¿Madrastra? Perfecto. Así nos vamos a llevar tu ganas. Hijastra. Suena peor, madrastra. ¿Tú crees? Hijastra. Ah, quiero que te atrevas a decirme así en frente de mi papá. A ver, Fer, entiende, yo no te quiero hacer daño y mucho menos a tu papá. Pues, obvio no, sino ¿quién te va a pagar las tarjetas? Méndigo miserable, engañador de mujeres, pero ahorita mismo me vas a explicar todo, ¿me oíste? No te explico, nomás que tan serio que no somos animales, ¿verdad? ¡Avance, avance! ¡Dale ya al grano! Bueno, entonces vino el muchacho ese que entró y le dijo, a ver, ¿quieres hacer un negocio? Y yo le dije, sí, está bien, entonces acompáñame, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Qué obediente! ¿Por qué? Vamos de negocio, vamos de negocio. Entonces me llevó al lugar donde expenden bebidas esas embriagantes. Y entonces llegaron y se acercaron las muchachas. ¿Cuáles muchachas? Las muchachas que trabajan ahí porque ellas eran unas que hacían la prueba de labial. O sea, vamos a ver qué manchas hay. Si manchan y se quita la mancha. Entonces... ¿Tú crees que te voy a creer esa historia? Pues claro, sí, la verdad, o sea, tú me tienes que creer, o sea, ahí está, ahí está. Diosito está el testigo que fue así. Mira, no metas a Dios en esto, desgraciado, porque desde hoy, desde hoy vas a dormir en el sofá, ¿me oíste? Pero si en el sofá duermes, muchachos. Pues entonces duermes en el suelo como perro, ¿eh? Y di que te fue bien. Y tú, tú quita esa sonrisa porque te va a ir peor que a él, chinijuil, no me creyó. ¿Quieres ser mi amiga? Empieza por no entrar a mi cuarto y menos sin tocar la puerta. Pero Fer... ¡Fuera! Ok, buenas noches. Buenas noches. Disfruta mi casa mientras te saco de aquí, madrastra. Yo no soy la mala del cuento, o sea, no. Sí, eres mala y simple, eres como esas brujas de los cuentos. Aparte, vistes como pasadita de moda. Ah, no, eso sí que no. ¿Y sabes qué? Que seguro te la pasas preguntándole al espejo si todas esas arrugas que tienes en la cara se te van a quitar algún día. ¿Neta, juras? ¿Tengo arrugas? No sé cómo tu difunto esposo te aguantaba. Perdóname, por favor, no sé qué me pasó, ni me dolió. ¿Y sabes qué? Yo no soy la que salió peor librava. ¡Ay, no, mi uña! Si supieras lo que estoy pensando, estarías temblando. ¿Sabes qué? No creo que tus pensamientos se acerquen a los míos. A ver, Fernanda, una cosa es que yo sea toda una dama, pero si me sigues provocando, vas a conocer mi lado más obscuro. ¿Me estás amenazando, madrastra? Exacto, soy tu madrastra, la esposa de tu papá y la señora de esta casa. Así que bájale dos rayitas a tus dramas porque no me quieres como en Edigo. Ok, si ya acabaste con tu discurso de guerra, te puedes salir de mi cuarto con tus pantuflitas. Esto lo va a saber tu padre. ¡No! ¿Ese es tu lado oscuro? ¡Qué miedo! ¡No, no, 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 mil! ¡Au! ¡No me dolió! ¿Eh? No, no me dolió, por si querías saber, no me dolió. ¿Aceptas tarjeta o solo efectivo, mi reina? ¿A dónde? ¿A dónde, infiel? ¿Hacer otra prueba de lápiz labial? ¿Ah? Oí un ruido y quise asomarme para ver si había alguien por ahí. ¿Quieres ir a ver? ¡Ándale! Te reto a que cruces esa puerta. ¡Ándale! Pon un pie fuera de esta casa. ¡Órale! O sea, voy y ya saco y tantito y regreso. ¿Sabes qué? Yo creo que el ruido ese fue en mis sueños. Mejor me sigo dormido, ¿verdad? Claro, mejor me sigo dormido. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Tonto, no eres desgraciado. ¡Ah! No, patrona, posea ni la muela. La próxima vez que cocine voy a ir por los ingredientes al sofá. Miel, cac, soup. Pues si están utilizando toda la casa como su lechón marital. Nomás, le falta meterse a mi cuarto, ¿verdad? Fátima, la mancha. Yo que tú cambiaría de almohada, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay! ¡Más respeto, patrona! Fátima, si te vas a quitar el bigote y la barba, por lo menos salgo en el baño, ¿no? Y pues si usted va a seguir utilizando la cac, su para todos sus pecados, allá hay unos hielitos en el refri porque las rellené con salsa de habanero. Fátima, ya no desayunes en la farmacia, ¿de qué estás hablando? ¿30 mil pesos una sala todor? ¡Ay, no, amiga! ¡No! Está baratísima, seguramente está chafita o tiene un defecto. ¡Ay, no! Bueno, pues entonces sigue buscando, amigui. Le voy a enseñar a esa niña que yo soy la señora de esta casa y no solamente de palabra, no, 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 no. La voy a redecorar hasta dejarla como la casa de mis sueños y ella no está invitada a opinar. ¡Amiga! O sea que todo esto es una demostración de poder decorativa. ¡Guau! ¡Me sorprendes! Tú muy bien, ¿eh? Me encanta tu estilo de madrastra. Si la niña me sota la puerta, se la cambio. Berrinches a mí. ¡Ja! Gonzalo es mi esposo y tiene que cumplir mis caprichos antes que a esa. O sea, sí, 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 amiga, yo te entiendo, pero tipo, no olvidemos que la niña es la hija de... ¿Juras que la estás defendiendo? ¡Ay, no, amiga! No la estoy defendiendo. Simplemente estoy señalando lo obvio. Si Gonzalo se casó conmigo es para darme mi lugar y yo arreglo la casa como yo quiero. Y mira, ¿qué tal esta para el estudio? Mira. ¡Ah! Me encanta. Es como antipuberto, ¿no? ¡Exacto! ¡Uy, tú muy bien! ¡Fátima! Esas manchas no se van a quitar solas. Pues yo ya ni sé para qué le tallo. Y estos sofás están re viejos. No vamos a cambiarlos hasta que den todo lo que tengan que dar. ¡Ah! ¡Fátima, lo rompiste! ¡Ah! una reliquia. Abuelita, huele a ti. Ahora nos lo pagas. ¡Ay! Pues póngame las esposas porque con lo que me dan nunca me va a alcanzar para pagarles. ¡Ay! ¡Ay, bichito! Ya que Fátima rompió este sillón, ¿por qué no me compras este? Mira, me combina. ¡Ay, bichita! Se ve muy bonito, pero se ve muy caro. ¿Cuánto cuesta? Hija. Buenos días. ¡Qué guapo, pa! Lo dices porque soy tu papá, ¿verdad? Y porque te adoro. Yo te adoro más. Ay, gracias, Abigail. ¿Y Bela? No sé, ni me interesa. No hables así de ella, mi amor. Tú sabes, con todo lo que ha pasado, o sea, necesita tiempo. ¿Tiempo? Pero si superó su viudez de volada, mira, ya encontró reemplazo. Mira, entiendo que han pasado algunas cosas que... ¿Algunas cosas? Me cambias de país, me separas de mi mamá, de Walter, de mis amigos, de escuela, me traes acá y... ¿Y me cambias por esa rastrada? Ey, ey, no hables así de Bela. Ella es mi esposa y la quiero y la respetas. ¿Ves? ¿Ves? Ya la quieres más que a mí. Relly, esto es lo que estaba yo buscando, justamente. si no me compran, no me mayuguen la mercancía. ¿Qué no ven que son muebles de colección? Pura calidad. Ay, de colección de golpes, Raquelito. ¿Qué pasó? Si alguien sabe de antigüedades, es papá. Vivo aquí con la mamá de Chabela y Marínez. ¿Qué? No, la santa con Jesús, imagínate, sin lo que yo sé. ¿Cómo es? ¿Qué va, Chato? Bueno, te voy a hacer un favor. Me voy a llevar el colchón para que ya no le des propina al de la basura. ¡Órale! 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 ¡Lento, Chacho! Pero si lo quieres, te lo vendo en plazos... ¿Cómo es? Ahí está. En plazos chiquitos para que pagues poquito. ¡Ay, que haga su conversión! Estoy pensando para el Chayán. ¿Sí, verdad? Sí, para que no duerma ahí en el sillón. Ya si duerme así bien él, yo duermo bien y todos dormimos bien. Sí, tienes razón, mi amor. Órale, ya está, vámonos, órale, a ver, déjame hago la prueba del añejo nomás. ¡Órale! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, chacho! Está bueno, todavía aguanta así. ¿Sabes qué puede ser? Lo mejor que puedas hacer es regresarme a París y ella ya se puede adueñar de todo. Ya entiendo, ya entiendo. El show de todo esto es por el tal Walterese, ¿verdad? Confía en mí, ese muchacho no te convenía. Confía en mí, papá, esa esposa no te conviene. ¿No vas a hacer ni el menor esfuerzo para ayudarme? No. ¿Y sabes qué? Cuando cumpla 18 me voy a regresar a París y me voy a casar con Walter. No sabes lo que dices, mi amor. Estás muy joven todavía. En un año ya no te vas a acordar de él y quizás encuentres a otro muchacho que sí quieras de verdad. Eso nunca. Él es el amor de mi vida. ¡Papá, tiene pulgas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quítame el hambre! ¡Oye, qué mal! ¡Quítame la, Daniel! ¡Ay, qué saldrá, pero no, Dalma, qué manchada, cómo nos da un colchón con pulgas! ¡Ay, le echas repelente ya, mija! Oye, voy a echar el champú ese del voto agradecido. ¿Se los aparto? ¡Sí! ¡No! ¡No, sí! ¡Ya se los anoté! ¡No, cómo no! ¡Si tiene pulgas! Estos pobres y delicados. En cuanto a los terrenos ya están casi todos vendidos, jefe. Entonces ya terminaste con todos los mandados del día, Renolfo. Afirmativo, jefe. ¿Qué? ¿Me va a dar la tarde libre? No. Más bien te voy a hacer otro encarguito. Cántele. Mi vieja me ha estado sacando la vuelta. No me contesta llamadas, ni mensajes. Eso está muy mal, jefe. Es lo mismo que yo pienso. Se está dando aires de grandeza a la muy desgraciada. Por eso quiero que la sigas y que me averigüen si está viendo a alguien más. ¿Y si así fuera? Pues alguien se va a arrepentir de meterse con mis cosas. No. 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 No.